¡Muy buenas tardes, público de San Andrés, Guasfantepec! ¡Reciban un cordial saludo de mi pueblo, Santa María Zacatepec! Hoy en esta ocasión venimos a bailar con mucha virtud para celebrar los costos todos juntos en honor al Santísimo Taltachú. Venimos del Cerro de Zacatepec a demostrar nuestros bailes convertidos en una tradición que año con año nosotros celebramos como es el Carnaval. Es por eso que a continuación presentaremos nuestros bailes Chilena, Sones, Fuegos y Carnaval Taguate de Santa María Zacatepec. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Anismático hombre serpiente, yo soy el pacote de Santa María Sacatebé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!